Amén. Amén. A la constitución de nuestra iglesia. Hay varias razones que me llevan a hacer esto como pastor, con el consentimiento del pastor Martínez. Es en primer lugar porque aquí hay un buen grupo de personas que aspiran a ser miembros de esta iglesia. Y es importante que entiendan aquellos requisitos que una persona debe de llenar para poder ser miembro de esta iglesia local, la iglesia bautista reformada de North Bergen. Hace ya un tiempo que algunos debieran ser ya miembros de nuestra iglesia, pero por una cosa u otra no nos hemos podido reunir. No nos hemos podido reunir para tratar estos asuntos. Y espero que este tiempo o esta clase que está siendo grabada o de la cual se está haciendo un vídeo puede llegar a manos de aquellos que hoy no están aquí, que están de vacaciones, etcétera, para que puedan beneficiarse, para que puedan entender aquellas cosas que deben tener en mente y deben considerar para ver si en verdad el Señor Jesucristo les está añadiendo como miembros de esta congregación. Es importante que las personas que nos visitan, que son nuestros amigos, entiendan estas cosas para que cuando vean que los pastores actúan de una manera consecuente con la constitución, se den cuenta de que esto no es un asunto personal, sino un asunto de convicciones, de reglas, de normas establecidas por el Señor Jesucristo en la iglesia. Que no es al pastor le cae bien este o no le cae bien aquella otra persona, sino que hay razones que nos mueven a nosotros a actuar como actuamos en esta congregación. Bien, entendemos que esto es importante porque es necesario que los miembros de la iglesia estén unidos para que puedan así cumplir su función como iglesia. Además, es bueno que nosotros, los miembros de esta congregación, volvamos a repasar aquellas cosas que debemos nosotros tener en mente, debemos seguir, porque el Señor Jesucristo nos lo exige en su palabra. Para que también entendamos cuál es nuestro compromiso con Cristo, aquel que nosotros llamamos Señor, aquel que nosotros llamamos Salvador y Señor. Él dijo, me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo. Vivimos en tiempos donde las personas quieren hacer lo que les da la gana, como les da la gana, cuando les da la gana. Han sido afectados por ese espíritu americano individualista. Nosotros entendemos que las Escrituras son nuestra autoridad suprema y que todo asunto debe establecerse y debe resolverse a la luz de las enseñanzas bíblicas. Pero llega un momento en que un cuerpo de personas en una iglesia deben estar unidas en lo que creen para que así pueda establecerse el orden que esa iglesia ha de seguir. Si no, no habrá ningún orden. Entonces, cada cual hará lo que cada cual quiere. Y la Biblia, que es la palabra de Dios, nos dice, una casa dividida no prevalecerá. La manera que a veces actuamos al ser indiferentes a nuestros compromisos con Cristo y su iglesia, a veces al ignorar estas cosas, dice mucho de nosotros en lo que respecta a nuestra relación con Cristo. La religión bíblica no es una religión de yo y mi persona y se acabó. Después que yo y Cristo tengamos un buen tiempo y estemos bien y el Señor me bendiga y las cosas me salgan bien y tenga alguien a quien yo ir cuando yo quiero y yo lo necesito, todo es maravilloso. Eso es la religión, esa no es la religión bíblica, esa es la religión tuya. La religión bíblica no solamente se debe desde un punto de vista del individuo, sino también desde un punto de vista colectivo. Cristo se entregó no solamente por ti, si tú eres creyente, Cristo se entregó por su pueblo y llamará a su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y vemos a través de las escrituras cuando se va desarrollando el tema de la iglesia, cómo vemos al Señor tratando con su iglesia. Su iglesia especialmente en su manifestación local. Cuando perdemos de vista la perspectiva bíblica de la iglesia local, según los apóstoles, la enseñan en la palabra, entonces cada cual comienza a hacer lo que quiere, un grupito por aquí, un grupito por allá, una institución por aquí, una institución por allá. Bueno, pues el Señor me está bendiciendo y como que el Señor me está bendiciendo, pues puedo seguir haciendo lo que yo creo que debo seguir haciendo sin tener una idea de lo que realmente Cristo enseña en su palabra sobre el lugar estratégico y peculiar de la iglesia en los propósitos salvadores de Dios. Me refiero a la iglesia, especialmente la iglesia local. Aquellos que Cristo salva es su voluntad que lleguen a ser miembros de un cuerpo local. Por eso ustedes ven en Hechos capítulo 2, donde aquellos que recibieron la palabra fueron bautizados. ¿Y qué pasó? ¿Cada cual se fue por su propio camino? ¡No! ¡No! Fueron añadidos aquel grupo, es decir, aquella iglesia local. Y aquellas personas, dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 2, miren lo que pasó con estas personas salvas, bautizadas, recibidas como miembros. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, no dice cada cual se fue por su propio camino a ser y a vivir como quería. No, dice en el capítulo 2, versículo 41, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas. ¿Y qué pasó con esas almas? Y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles. Estaban presentes cuando los apóstoles iban a enseñar. Pero había un deseo de oír, de seguir esa instrucción. Se dedicaban continuamente a la enseñanza, a la comunión unos con otros, al partimiento del pan y a la oración. He ahí el cuadro de una iglesia local saludable. Antes de ser salvos, ¿cuál era nuestra relación con el Señor? Tú no me vas a gobernar a mí. Yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. Cuando me da la gana, como me da la gana. ¿Y qué hizo Cristo? Él viene para salvar a los hombres de esa egolatría. Y ahora los coloca en un lugar. La iglesia, para él gobernarlos, para él santificarlos, para él guardarlos y preservarlos. Y él ejerce su influencia de una manera especial por medio de aquellas cosas establecidas en la iglesia local. Sea el ministerio de líderes o de pastores. Sea el ministerio de oficiales como diáconos. Sea el ministerio de unos a otros a medida que recibimos la enseñanza de nuestros pastores para poder nosotros aplicarla a nuestra vida. Y de ahí nosotros también tomar esta enseñanza. Esto que nos afecta. Esto que se ha convertido en nuestra vida. Porque Cristo y su palabra es nuestra vida. Ahora venimos a impartir esa gracia. A hablar de lo que Cristo está haciendo por medio de su espíritu y su palabra en mí. A recibir esa enseñanza en el contexto de su iglesia local. Y todo lo que esto implica. Y ahora tomo yo todas estas cosas que, ¿para qué? Para edificar el cuerpo. Ese asunto de llaneros solitarios no es un asunto que corresponde al Nuevo Testamento ni a la iglesia de Cristo. Yo voy por mi camino, tú vas por el tuyo. Voy a la iglesia, voy allí, recibo la palabra. Muy bien, le digo hello, le digo hola a alguien. Lo saludo, le pregunto, estoy orando por ti, tú por mí. Después me voy y vivo mi vida. Sin ninguna noción. Ni ningún sentido de responsabilidad hacia ese cuerpo local. ¿Es esa la condición tuya en esta mañana? Entonces tú no reflejas ni manifiestas el espíritu del Nuevo Testamento. Tal vez el espíritu de los americanos o de los europeos. Pero no el espíritu de Cristo. El que vive aislado busca su propio consejo. Y se enoja cuando las cosas no van como él quiere. A tal extremo que cuando se le cruzan, le dicen, no, tú por ahí no puedes ir. Además, Cristo dice, tú tienes que hacer esto, tienes que someterte. Si no, pues, hay penalidades en este asunto. Vas a tener que tratar con Cristo. Cristo va a tratar contigo. No solamente esto. Cristo ha establecido a la iglesia para que tome acción. Ah, no, pues ya no. No, yo voy por mi camino y ellos por lo suyo. Y así hacemos nuestra vida. Yo y mi familia, yo y yo, y yo y mi familia, y yo y con los que yo quiero estar. Hermanos, ese no es el espíritu del Nuevo Testamento. Ese no es el espíritu del Nuevo Testamento. Y la Biblia nos dice que nosotros no debemos dejar y permitir que el mundo nos moldee a su molde. Sino que debemos ser transformados por la renovación de nuestra mente. Mente que es renovada por la enseñanza de la palabra de Dios. Pues en esta mañana queremos por un lado instruir a aquellos que aspiran a ser miembros de esta iglesia. Por otra parte, queremos repasar con los miembros de esta iglesia su compromiso con Cristo y con esta iglesia local. Enseña o enseña nuestra constitución lo que la palabra de Dios declara o enseña. Nuestra confesión de fe, pues esta es una iglesia confesional, habla sobre las cosas que nosotros creemos que la Biblia enseña. Pero nuestra constitución, basada en la Biblia y lo que nosotros entendemos la Biblia enseña según nuestra confesión, nos dice cómo vamos a andar juntos. Cómo es que el Señor quiere que tú y yo andemos juntos. Cómo vamos a gobernar nuestra vida como iglesia. ¿Qué es lo que el Señor requiere de nosotros? Quiero pedirles que vayan a primera, primera epístola a Timoteo capítulo 3. En esta constitución de la iglesia bautista, aquí en North Bergen, se encuentran aquellos artículos a los cuales nos sometemos voluntariamente para poder convivir como iglesia y cumplir la función que Cristo nos ha dado como iglesia. Primera, Timoteo, primera Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Pablo dice, Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. ¿Cuál es esa verdad? Cristo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Lo central, el foco central de esa verdad, lo que gobierna todo lo demás es Cristo. Cristo y su persona, Cristo y su obra, Cristo por todas partes, Él es el fundamento. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado por el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Qué significa esto de ser columna y sostén de la verdad? Es que Dios toma la iglesia local, pues está a la iglesia en Éfeso que se dirigen estas cosas. Dios toma la iglesia para que la iglesia proclame toda la verdad, para que la iglesia transmita, defienda la verdad bíblica, toda aquella verdad salvadora que se encuentra en la palabra de Dios, todo lo que allí está en la palabra del Señor. Y la iglesia debe cuidar este tesoro, y debe pasarlo a otras generaciones. Ese es el llamado de la iglesia. Ahora, para la iglesia poder hacer tal cosa, tiene que definir su doctrina, tiene que estar clara en lo que la Biblia enseña. Si los miembros no están de acuerdo en lo que es esta verdad, ellos no podrán cumplir con su función como columna, evaluarte de la verdad. La iglesia, según ese texto, es la casa no de Piñero, no tu casa, ni la tuya, ni la de Timoteo, es la casa de Dios. Él es su dueño. Ninguno de nosotros aquí es el dueño de esta iglesia. Todo esto que está aquí, nosotros especialmente, como miembros de este cuerpo, que formamos esta casa espiritual, todo esto, es de Dios. Él es su dueño. Él es el inquilino glorioso. y el dueño de la iglesia. Esta es su casa. Ahora, una casa dividida no puede prevalecer, ¿verdad? Eso no lo dije yo, eso lo dice el Señor Jesucristo. Una casa dividida no puede prevalecer. En la casa de Dios, Dios es su inquilino y su dueño. Y como tal, Él dice lo que hay que hacer y lo que no se puede hacer. Él establece las normas. ¿Por qué? Primera, a los Corintios, capítulo 14, dice que en la iglesia se tiene que hacer todo decentemente y con orden. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y esta es su casa, no la tuya. Tú aquí no puedes pretender venir a hacer lo que tú quieres y que se haga lo que tú piensas. Es lo que dice la palabra de Dios. Hay un orden establecido. Ustedes que tienen casas, que se han casado y tienen casas, que son cabezas de hogar, establecen ciertas normas. Tiene que haber normas en la casa, si no va a haber un desorden. Imagínense que sus hijos lleguen a la casa a la una, a la dos, a la tres, a las cuatro de la mañana. Muchachos de 17 años, a veces 16, a veces 13, a veces que no se saben bañar todavía. Llegando a la hora que quieren. Imagínense, padres responsables, padres que aman a sus hijos. Imagínense esa madre. ¿Usted cree que esa madre va a poder dormir a través de la noche pensando qué le habrá pasado a su hijo? ¿Podrá usted dormir? Si usted no sabe a qué hora llegan sus hijos, uno llega a las dos, a las tres, y de momento, ¿y qué es lo que está pasando aquí? Se despierte y dice, ¿y qué es lo que está pasando aquí? Si no hay orden en un hogar, hermanos, no puede funcionar como tal. hay que entender tal cosa, hay que dejar que la Biblia, la Biblia, renueve nuestro entendimiento. La iglesia es la casa de Dios. No estas cuatro paredes, sino nosotros miembros que somos ahora parte de esta iglesia. La iglesia es la casa de Dios y Él, por ser aquel que mora en la iglesia, Efesios capítulo 2, por medio de su espíritu, es el que establece las normas en ese hogar, el orden en ese hogar. Todos los miembros de la iglesia deben estar sometidos y seguir este orden. Miren las palabras. Te escribo versículo 14. Observe, miren, a ver si lo que digo eso no es verdad. Pablo escribe a Timoteo, su representante y delegado en la iglesia local en Éfeso, ¿para qué? Para que él se asegurara de que las cosas en la iglesia se hicieran como Cristo quiere. Dice, después de haber hablado de la responsabilidad de Timoteo, de que él se cuide de que en la iglesia solamente se enseñe la verdad. Porque por ahí comienza, hay algunos que han venido aquí a enseñar una cosa y la otra y la actitud, la actitud de Pablo no fue bueno, aquel puede enseñar esto, aquel puede enseñar lo otro y simplemente nos vamos a unir para aquellas cosas que estamos, que creemos en común. ¿Qué es eso? Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Timoteo, tú como ministro asegúrate que no vengan a enseñar tradiciones y cosas que no tienen que ver con la doctrina verdadera. Después le habla a Timoteo y le dice las mujeres tienen que conducirse como deben conducirse en la iglesia y los hombres también. Los hombres deben asumir su responsabilidad como hombres en la iglesia. No solamente le dice el lugar que le corresponde a los hombres, que le corresponde a las mujeres. ¿En qué deben estar ellas preocupadas principalmente? ¿Cómo deben vestir y cómo no deben de vestir? Eso es el orden establecido por Cristo en su iglesia. No porque el pastor quiere que sea así. No porque el estricto, el estricto. No, el estricto es Cristo. Cristo es el que dice que las mujeres deben de vestir con modestia y pudor. Y también él dice que nuestra vestimenta no debe reflejar aquello que se opone a Cristo, a él, a su gobierno y todo lo que representa la santidad. Eso es bíblico, eso es elemental, eso es básico. Después le dice a Timoteo y cuando vas a escoger líderes tú no puedes escoger líderes como a ti te da la gana. No, aquí hay requisitos que ese individuo tiene que llenar y si va a ser diácono también y esto hay que tomarlo en serio. Te escribo estas cosas, es en ese contexto que él dice te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto pero en caso que me tarde te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios que es la iglesia del Dios vivo columna y sostén de la verdad. Hay un orden en la iglesia. Tú ni yo podemos hacer lo que queremos en la iglesia. cuando dicen bueno y por qué esta iglesia no hace tal cosa aquí usted debe preguntar cuál es la razón bíblica. No porque yo creo pero no se trata de lo que tú creas se trata de lo que dice la Biblia y si tu creencia no es igual a la nuestra entonces eso es una indicación que probablemente el Señor no quiere que tú seas miembro aquí porque si es algo fundamental que tiene que ser y que tú no puedes vivir sin tal cosa entonces tiene que buscarte una iglesia donde crea como tú crees y ser miembro en ese lugar para que la apoyes de todo corazón como debes ser porque hay un orden y Pablo le dice a Timoteo a quien está exhortando porque Timoteo era tímido Timoteo era tímido y a veces sentía miedo y la cosa está difícil se me va Pablo y qué voy a hacer y tengo tengo que tomar esta antocha y esta no es la antocha popularidad celebridad esta es la antocha de la verdad de establecer un orden de ver que una iglesia esté siguiendo a Cristo en nuestros días esto es sumamente difícil Pablo el Señor le dice a Timoteo Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía ni de temor sino de poder de dominio propio Timoteo no te avergüences del evangelio predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo le dargulle reprende porque eso está incluido en la predicación oye eso está duro Pablo si está duro pues eso es lo que tú tienes que hacer porque en esta iglesia no es lo que tú quieres Timoteo no es lo que tus sentimientos te digan Timoteo no es que tú vas a estar controlado por tu temor Timoteo no es lo que dice la palabra de Cristo así que mira amárrate bien las togas o los pantalones para hacer lo que Cristo te llama dice en el capítulo 4 versículo 6 de 1 Timoteo al señalar estas cosas a los hermanos que cosas las cosas que él escribe que hay que observar en la iglesia serás un buen ministro de Cristo Jesús nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido versículo 11 esto manda y enseña manda mandar esa palabra hoy suena mandar mandar mire hermano nosotros entendemos lo que es la libertad cristiana y la libertad de la conciencia por esta misma razón es que es necesario que antes de las personas entrar aquí a ser miembros de esta iglesia sepan bajo que condiciones entran porque no queremos amarrar a nadie su conciencia o llevarla a ir en contra de su conciencia o de lo que usted piensa la Biblia enseña que nosotros no enseñamos porque tenemos también nuestras propias convicciones de lo que la Biblia dice por esta misma razón tomamos tiempo para instruir aquellas personas que van a ser miembros de esta iglesia para decir mira esto es lo que nosotros entendemos la Biblia enseña sobre ser miembros de una iglesia es eso lo mismo que tú crees porque lo ves en las escrituras entonces ven Cristo por su espíritu y su palabra ha creado en ti ese sentido de identificación con esta asamblea local que tú quieres venir a levantar el peso con nosotros pero si el Señor no te da tal cosa no vayas en contra de tu conciencia nosotros no queremos hacer tal cosa entonces no nos vengas ahora a decir que nosotros no creemos en asuntos de libertad cristiana y queremos adueñarnos de tu conciencia no por esta misma razón el que entra por ahí por las puertas no dice ah tú eres cristiano todo lo demás ah está bien toma ya tú eres cristiano se acabó y vamos van a andar dos juntos si no están en mutuo acuerdo no es lo que dice la palabra de Dios en Amós capítulo 3 versículo 3 eso es lo que la Biblia nos enseña en la iglesia hay un orden ay pero es que yo no me siento porque no es asunto de que tú te sientas es asunto de que Cristo dice si Cristo dice muchacho tú y yo tenemos que someternos ¿cómo es eso? no, no, no no es que el pastor no, no es la Biblia no tome las cosas que yo estoy diciendo en este en este día no las tome de una forma personal no las tome como usted está allí yo tengo la palabra y usted no la tiene no, yo estoy aquí para enseñarte la palabra de Dios para hacer lo que es difícil hacer con una generación donde cada cual quiera hacer lo que le da la gana esa es la generación que nos ha tocado vivir es que es tan obvio es tan obvio y cada día se pone peor y más difícil se hace para poder ver una iglesia siguiendo el orden bíblico con gozo y con alegría porque esto es la voluntad de Cristo no es fácil es más difícil es difícil que esas personas de principio por propia convicción sigan a Cristo de esta manera el punto es que la iglesia no solamente es columna y sostén de la verdad sino que es la iglesia es la casa de Dios él es el inquilino glorioso y dueño de la iglesia y como tal él ha establecido un orden y todos los miembros de su iglesia deben estar sometidos y seguir tal orden cuántas veces yo me he sentido mal si yo me fuera a dejar por mis sentimientos no predicaría a veces yo tengo que luchar para someter mi espíritu a indagar a cerciorarme que lo que traigo aquí es la palabra de Dios pero hay un compromiso con Cristo hay un compromiso con esta iglesia soy consciente de que muchos de ustedes por ese mismo compromiso con Cristo y la iglesia han dejado cosas y no se encuentran bajo el sol allí en la Florida allá en las montañas donde hay aire no, no porque no hay una iglesia y aquí hay una iglesia Cristo está y nosotros ya dejemos eso para los cielos nuevos y la tierra nueva pero ahora que hay que luchar yo sé que hay un compromiso yo sé que aunque ustedes no lo hablan lo dicen sus corazones están aquí eso es así por lo menos de la mayoría hay un sentido de compromiso hay un sentido de confianza en su liderazgo hay un orden Dios es un Dios de orden y en estos días hermanos cuánto debemos nosotros querer que se siga ese orden cuando vivimos en medio de un desorden que lo que vemos en el Congreso un desorden que lo que vemos en la Casa Blanca un desorden que lo que vemos entre los senadores un desorden que lo que está pasando con los jueces de la Corte Suprema ahí hay también desorden la Constitución parece que ya no cuenta en esta nación jurar y poner tu mano sobre una Biblia y decir que vas a sostener eso no, 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 no hay que darle otra interpretación somos progresistas nuestros padres fundadores no establecieron estas cosas para que eso quedara así escrito de esa manera si no, pero si vamos a hacer otra cosa vamos a seguir los reglamentos el reglamento dice que hay que seguir un orden para cambiar esa ley y poner otra pero tú no puedes determinar por lo que está pasando en el contexto social y determinar lo que tú quieres porque entonces no hay regla hay desorden y tú no sabes lo que puedes esperar en ningún momento en esa sociedad una nación dividida no puede prevalecer queridos hermanos una iglesia que no está unida siguiendo el orden bíblico no puede prevalecer en su ministerio te escribo estas cosas yo estoy muy ocupado evangelizando pero esto es importante para que sepa como uno debe conducirse en la casa de Dios que es la iglesia columna y sostén de la verdad pastor pero que si seguimos lo que usted está diciendo no vamos a tener cantidades y que y que no pastor es por la forma de usted pensar actual mire que usted tiene poca gente aquí así es que tú mides así es que tú mides las cosas eso es pragmatismo eso no es biblia te voy a dar un buen ejemplo las multitudes seguían a Jesucristo pero cuando vieron la implicación de lo que le exigía oye esto es muy duro para nosotros y sabe que hicieron se fueron y tú sabes lo que hizo el señor Jesucristo se les dijo a los discípulos ustedes se quieren ir también porque yo no voy a cambiar yo no voy a cambiar entonces el señor Jesucristo según la forma en que tú mides las cosas murió frustrado y fracasado porque mucha gente que le seguía antes ya no le seguía es más sus propios discípulos lo abandonaron esa es la manera en que tú midas el éxito pensaba que era por medio de lo que enseña exige la palabra de Dios si es así entonces los católicos tienen razón porque son más que nosotros y la multitud tenía razón cuando crucificó a Cristo porque era la mayoría Cristo no ha llamado al pastor Martínez ni al pastor Piñero a seguir lo que está de moda nos ha instruido a tiempo y fuera de tiempo como decía el doctor MacArthur ya ustedes saben que hay cosas que nosotros no creemos que igual así que pero en nombre de Dios en esto estamos de acuerdo hay un orden que seguir el doctor MacArthur está muy preocupado por esa juventud que está siguiendo por ahí sin un concepto claro de la doctrina bíblica de la iglesia eso es lo que yo estoy enseñando en esta mañana hay un vídeo que tenemos ya la transcripción y la vamos a traducir al español y vamos a pedir permiso a Grace para ver si nos permite colocar las palabras en español para que usted oiga lo que este siervo de Dios dice sobre lo que está pasando en el día de hoy y su preocupación por el pobre punto de vista que tienen de las escrituras lo que se manifiesta en la práctica aunque digan que creen en sola escritura y otra cosa que mencionó fue finalmente el asunto de la iglesia el asunto de la iglesia queridos hermanos Cristo ha establecido un orden en la iglesia ¿estás tú dispuesto a seguir a Cristo? mira lo que él dice en su palabra en Mateo capítulo 16 y dice la palabra de Dios en el versículo 24 entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su cruz y sígame tú quieres ser miembro de esta iglesia lo primero que tienes que aprender es que hay un orden bíblico no primeramente tienes que entender lo que la iglesia es la iglesia es la casa de Dios y su función es que sostener la verdad y para poder sostener la verdad tú tienes que seguir como Cristo dice el orden ese orden no es capricho ese orden él no lo da por mero capricho ese orden lo da es porque esto es lo que nos va a ayudar a sostener a proclamar a defender y a propagar la verdad como Cristo manda el Señor te dice que tú y yo tenemos que negarnos a nosotros mismos y seguirle Cristo manda a la iglesia a mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz Efesios capítulo 4 la iglesia debe creer y sostener la verdad estar unidos en lo que respecta a la doctrina eso debe ser característica de una iglesia local no uno ala por aquí el otro ala por allá y el otro por aquí el otro ala por allá no pastor pero no tenemos libertad de conciencia si tenemos libertad de conciencia pero hay también cosas como lo que el Señor Jesucristo dice que tiene que haber unidad en el cuerpo y unidad en lo que respecta a la doctrina y donde usted y donde usted saca eso bueno pues venga conmigo venga conmigo primero a los corintios capítulo 1 versículo 10 os ruego hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer esta gente no estaba de acuerdo en lo que respecta a la doctrina de los dones de Cristo a su iglesia por esto unos decían yo soy de Pablo el otro decía de Cefa y el otro decía Pablo y el otro porque era más espiritual pensaba él decía yo soy de Cristo y Pablo tiene que enseñarles instruirles decirles señores tenemos que tener la misma mente la mente de Cristo ni Pablo ni aquel ni el otro murió por ti fue Cristo entonces hay que entender para que Cristo da sus dones y recibir el beneficio de esos dones en la iglesia y después él trata otros asuntos doctrinales para que esa iglesia estuviera unida 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 en una misma perspectiva de ministerio en una misma perspectiva en lo que respecta a la doctrina misma doctrina ah pero no para ahí todavía esto dice en Filipenses capítulo 2 Filipenses capítulo 2 Filipenses capítulo 2 versículo 1 por tanto si hay algún estímulo en Cristo si hay algún consuelo de amor si hay alguna comunión del Espíritu si hay algún afecto y compasión y lo hay y lo hay y la estructura del griego afirma que esa es la idea ya que lo hay a ser completo mi gozo siendo del mismo sentir conservando el mismo amor unidos en Espíritu dedicados al mismo propósito en el griego es que la iglesia tiene que ser y moverse como un alma como un alma el mismo sentir es el mismo parecer la misma mente en primera en Romanos capítulo 16 Romanos capítulo 16 asuntos de doctrina Pablo dice Romanos 16 versículo 17 y os ruego hermanos que vigileis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos en Tito Tito capítulo 3 nuevamente versículo 9 pero evita controversias necias genealogías contiendas y discusiones acerca de la ley porque son sin provecho y sin valor al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación desecharlo bueno y se podían presentar otras cosas para poder establecer que debe haber una unidad de pensamiento de perspectivas en cuanto a la doctrina al ministerio de la vida perdón de la iglesia finalmente finalmente el versículo de Amos 3 donde se dice podrán dos andar juntos si no están en mutuo acuerdo no no podrán andar juntos estas cosas esos escritos tú quieres ser miembro de esta iglesia tú tienes que estar de acuerdo con lo que te he dicho esta iglesia cree que la iglesia tiene un orden Cristo establece ese orden y tú tienes que estar dispuesto una vez entiendas si el orden que aquí hay es bíblico a seguirlo a seguirlo esa es indicación que Cristo une tu corazón a esta iglesia oh que el Señor nos ayude a entender estas cosas nos dé unidad de pensamiento para el bien de esta iglesia en esta generación algunos dicen que nosotros somos gente rara que lo novedoso esto está en algo pero nosotros somos gente rara gente rara queridos hermanos no pasen juicio todavía primero los corintios capítulo 4 el Señor es el que pasará juicio y la preocupación de nosotros como iglesia aquí no debe ser lo que piensan otros lo que dicen otros de nosotros es que piensa y dice Cristo en relación a nosotros que dice el Señor Jesucristo estamos siguiendo al Señor en el orden establecido en su iglesia o nos estamos haciendo los chivos locos es decir desentendidos eso no tiene que ver conmigo oh que el Señor nos quite ese espíritu y nos dé ese espíritu de sumisión a Cristo de humildad y de obediencia oremos oh Padre te suplicamos que tomes estas cosas enseñadas y las traigas al corazón y desentendimiento para que nosotros podamos juntos observar las instrucciones que tú nos das en tu palabra Señor ten misericordia quita todo endurecimiento de nuestros corazones perdona a tus siervos mira esta iglesia límpianos de todo nuestro pecado perdónanos y límpianos de toda nuestra maldad ven pues sobre nosotros en Cristo Amén Amén